Bueno, mirá, Caspar, acá hay mucha gente que te quiere y te va a mandar todos estos saludos, todas estas muestras de afecto y de amor, todas para vos, mirá. Feliz de poder acompañarte en todos estos momentos especiales para vos. Decirte que te amamos, que te amo con todo el alma, con toda mi fuerza como mamá y que te deseo mucha suerte. Y Caspar es un hijo muy compañero, muy buen hermano. Te amamos, Gaspi, te amamos mucho y bueno, mucha suerte ahora y bueno, no sé, te amo mucho, te amo mucho. De muy chico, a Caspar le ha gustado la música, todo el día con la guitarra desde los 7 años. Él siempre está sonriendo, siempre haciendo chistes, es muy amiguero. Y en el escenario, cuando empezó la primera frase de la canción, me quiebre. Me daría tal vergüenza Los Gaspi es un chico, muy humilde y siempre le gusta cantar y bailar. Me encanta como va creciendo y va preparándose él mismo para salir, hace lo que él ama. Disfruta, loco. Si era acá, que disfruta era, ¿ves? Y cuando dijo, compraría un palco, me quebró. Ahí me quebró. No me voy a llorar, loco. Bueno, yo soy Josefina Alcaraz, soy la novia de Gaspi y es una hermosa persona, humilde, así que nada. Espero que lo disfrute mucho, que viva este hermoso momento y nada, que lo amo. No importa si gana o pierda, porque él ya ganó y él lo sabe. Le deseo lo mejor, no importa hasta dónde, pero que siempre conserve lo que es, lo que es como persona. ¿Qué te voy a decir, loco? Ya lo sabes. Son mis compañeros, mis hermanos. Somos uno. Te voy a ver ahí, voy a disfrutarlo como siempre. Como siempre, te amo. Te amo, hijo. Toda la familia te ama. Sos el malcriado de todos. Te amo. Un verso paralelo. ¡Uf! Hermoso. Ahí están todos, ¿eh? La mamá, todos. El padre, todos. La novia, la madre, el corazón, todos. Todos impresionantes. Papá es increíble lo que... El compañero tuyo. Me mató que te diga yo. Mi hermano. Somos uno, te dice tu viejo. Y se nota, es del primer día que lo vi. Ese cariño, ese amor impresionante que tienes a vos. Y me impacta, así que te diga, como un par de él. Y me encanta. Y se siente esa relación de ustedes. Se siente. Un papá presente, pero nada más que se siente muy partullo también. Así es. Sí, sí. Mi gran compañero de vida, de todo. Y bueno, también mi vieja ahí, que siempre estuvo en todo. Nati, que... Mi madre, papel número uno que estoy hace cuatro años en San Luis. Así que, gracias, gracias. El malcriado también, me dijeron. Escuché por ahí, me pareció escuchar al malcriado también. Es que te compras con esa sonrisa, con esa cara, ¿qué vas a hacer? Sí, con la equidad. Bueno, señores y señores...